Vamos con los ingredientes de nuestra primera receta con este cerdo salteado con almendras. ¡Buah! Que va a estar tremendo. Muy rico. Fijaos, tenemos por aquí cabezada de cerdo. Unos 800 gramos aproximadamente. Le hemos pedido al carnicero que nos lo corte en filetitos muy finos y luego a su vez nosotros nos lo vamos a cortar en tiras que ya está prácticamente todo hecho. Es una pieza que combina la jugosidad con el sabor. Perfecto para lo que queremos. Vamos a rebozarlo con clara de huevo, maicena y vino blanco. Ya sé que resulta muy raro pero funciona este rebozo. Las verduras que van a acompañarlo porque aquí hay vegetales a tutiplén como tiene que ser una receta de este tipo. Jengibre para dar saborcito con los ajetes, zanahoria, cebolleta, cilantro, setasitaque que puede ser cualquier otra, pimiento rojo y pimiento verde. Además, sésamo, zumo y ralladura de naranja, salsa de soja y miel y luego ahí están las almendritas. A mí me gusta la marcona pero podéis coger la almendra que más os mole para la receta. La que tengáis por la despensa, pues esa va para adentro. Y si queréis hacerlo con anacardos, pues también. Con nueces, pues venga, para adelante. Avellanas son bienvenidas. Y 400 gramos de un arroz de nuestra tierra de grano semilargo, en vez de coger un arroz thai o un arroz jazmín, usemos arroz aragonés. Y vamos a cocer este arroz, pues mira, más o menos con la misma cantidad, un poquito más de agua, porque lo vamos a hacer a fuego muy lento que de arroz, que habitualmente es el doble o el triple. Entonces, si os parece lo primero, vamos a hacer eso. Mira por dónde. Vamos a poner el arroz por aquí, en una cazuela, ponemos el arrocico y como yo ya sé que más o menos hasta aquí llegaba el arroz, pues hasta ahí va a llegar el caldo, no, el agua, que lo vamos a hacer con agua. Ya sabéis que los asiáticos tienen esa costumbre de usar el arroz como nuestro pan. Es decir, no le meten sabor, simplemente cuecen con agua a fuego muy suavecito, que es lo que voy a hacer yo ahora, bajar el fuego. Y voy a tenerlo aquí cociendo, pues tranquilamente, no sé, 20 minutos, lo que me dura hacer la receta. Y luego reposando. Y solo con esa misma cantidad de agua que de arroz, quedará esponjoso, gomosito, como les gusta a ellos. Y yo creo que para esta receta, a nosotros también nos va a gustar así. Continuemos, hermanos. Tenemos por aquí los ingredientes de la masa de rebozo, con la que vamos a rebozar el cerdito. Entonces vamos a coger maicena, fécula de maíz, insisto, soy muy pesado con esto, pero es que veo que hay gente que todavía no se aclara con esto. No es lo mismo harina de maíz que fécula de maíz. Si tú tienes en una receta los ingredientes y te pone harina de maíz, pues eso va a ser harina de maíz como la que hacen las tortillas los mexicanos. Si te pone maicena o fécula de maíz, pues es esto, que sirve para espesar, para liegar, no tiene absolutamente nada que ver. A ver, Iranzo, que te lías la clara por aquí. Esto es, perfecto. Aprovechamos una clara. Y la yema nos la guardamos para lo que surja. Una tortillita enriquecida para esta noche o lo que surja. Ahora mismo la meteré al frigo, que una yema a temperatura ambiente, peligro, pericolo. Vale, y ahora vamos a coger vino blanco. Tiene este colorcito porque, oye, los vinos blancos no tienen por qué ser como estamos acostumbrados. Hay mucha gama cromática en los vinos blancos. Y vamos a agregar hasta que esto quede, pues eso, como una masa de rebozo que agarre un poquito la carne. Así que poquito a poco, sin achana y disolviendo. Ahí está, perfecto. Disolviendo sobre todo la maicena, que es lo que le va a dar el espesor. Receta muy rica, que se hace en un momentito. Nada latosa. Creo que está al alcance de todos los niveles. Y es así como vamos a seguir en la pera, como siempre. Con recetas, hombre, algún día nos vamos a liar la manta a la cabeza. Pero por lo general, por lo general, vamos a seguir con la misma filosofía. Recetas muy resultonas. Intentaremos que sean saludables, aunque algún día ya sabemos que nos damos el capricho perfectamente. Y al alcance de todos los públicos. Es que si no, la cocina no tiene sentido, la verdad. Mirad, la cabezada. Cortecitos finos. Cabezada de cerdo de Teruel. Cerdo espectacular. Si de ahí sale el jamón, cómo no va a haber buen cerdo. Y por otra parte, lo que hacemos es cortarla en tiricas. Cortamos en tiras. A mí la cabezada me gusta para todo tipo de preparaciones. Me gusta hasta para pedir la picada para las hamburguesas. Porque al final tiene una parte magra, que no es demasiado magra. Y una parte con mucho colágeno e incluso grasa. Entonces eso supone, nos garantiza, que vamos a tener ahí sabor y jugosidad. Sal, aunque luego lleve salsa de soja a la receta. Le ponemos aquí un poquito de sal. Vengamos para allá. Y pimienta negra en la medida. Sí, amigos, hay cosas que nunca cambian. Bueno, llevo gafas. Eso ha cambiado, pero es que los años no pasan en balde. Y si no, pues ya empiezo a confundirme al coger las cosas. No atino a Turner. Así que vamos a meterle pimienta negra. Como si no hubiese un mañana. Efectivamente, la medida de la pera limonera. Vamos a darle caña. Y pimienta negra ahí a parva. Venga, perfecto, lo tenemos. Vamos a coger, removemos un poquito. Y vamos a meter en este mejunjito para que lo envuelva. Vale, primera parte de la receta hecha. No es una marinada, lo que es un rebozo. Entonces, en definitiva, lo que hay que hacer es embadurnarlo todo e ir friendo en ese aceitito que tenemos ahí. Un aceite de oliva refinado. No usamos virgen extra para esto. Mira, otra de las cosas en las que vamos a hacer hincapié en la pera limonera es en el precio de los alimentos. Hay cosas que no se pueden obviar. Entonces, un programa de cocina como la pera limonera, que se ponga a cocinar alimentos de precios inalcanzables todos los días, algún día nos vamos a dar el capricho. Bueno, fíjate, iba a decir marisco, pero precisamente el marisco y el pescado es de lo que menos ha subido en el carro de la compra. Es alucinante. Ha subido, me parece, un 10% o una cosa así. En cambio, hay otras cosas, como el aceite de oliva, como la fruta, joder, lo notamos todos, ¿no? Cuando vamos a llenar el carro, antes cogías, te llenabas el carro por la mitad y decías, esto va a costar 30 eurillos. Y ahora te llenas el carro por la mitad, vas a la caja y, sorpresita, 70 pavos. Pero si haces tu corn more, 70 pavos, pero si no tengo ni para llenar la nevera. Bueno, pues dentro de toda esta desgracia que supone eso y de todos los apuros que se pasan en muchas familias, vamos a intentar daros ideas para que veáis que se puede seguir comiendo de una manera decente, creativa y sana por un precio lo más ajustado posible, dentro de lo que supone el carro de la compra, que sabemos cómo está, ¿no? Pues eso, cabezada de cerdo, sigue teniendo un precio razonable. Vamos a ello. Vamos a ir friendo en este aceitito, que es de lo que os quería decir, que por eso me he enrollado. Es un aceite de oliva refinado, no vamos a usar para esto virgen extra. A ver si tienes una almazara o un primo que tiene una almazara y quieres usar virgen extra para esto, bien. Pero si no, no lo veo fundamental. Entonces un aceite de oliva refinado, oye, o de girasol. Lo importante es que para el salteado, para el sofrito, ahí en ese caso sí que vamos a usar virgen extra y aragonés, por supuestísimo. Creo que se me ha entendido el mensaje. Yo os iré dando consejos de este tipo porque me decía hoy un amigo, joe, he ido a comprar aceite de oliva y no sé si he fichado a Mbappé cuando he visto la cuenta. Es una cosa escandalosa. Por aquí, a fuego fuerte, vamos friendo, se tiene que quedar doradito, tostado. Pasamos a una bandejita con papel de cocina, como siempre, para eliminar el exceso de grasa y a la vuelta, pues estaremos listos con lo siguiente. Hasta dentro de un rato. Pues ahí está este cerdo dorado y crujientito y que está para comérselo como un snack, pero vamos a tener un poco de fuerza de voluntad, por Dios, no adelantemos. Y ahora pasamos a la operación wok. Tenemos el cerdo listo, ¿vale? Luego volverá a ser claro protagonista. Vamos a coger por aquí un wok. Si no tenéis un wok, ¿qué pasa? ¿Hay que comprarse un wok? En absoluto. Lo que pasa es que al saltear, si no tienes sobre todo mucha práctica, se te va todo a casquibul. Vas a tener la cocina esparcida de, pues eso, de cerdo agridulce. Con lo cual, yo recomiendo que un wok, que vale cuatro perras, lo pidáis en el Amigo Invisible o donde toque que lo tengáis que pedir. Mirad, por aquí tenemos setas y take. Lo dicho, setas y take es maravillosa en las recetas, en las asiáticas y en cualquiera. A mí tiene una textura que me sulibella, la setas y take. Pero si no tenéis setas y take, si en vuestra localidad no venden o si simplemente esa textura gelatinosa que tiene no os mola demasiado, pues poned unos champiñones, que es que son maravillosos los champiñones, así que champiñones forever. Vamos a poner cuatro setas y take, que ya las he lavado previamente. Como el bastoncito de la seta está tierno, también va para adentro, que si no hay veces que hay que quitarlo, pero en este caso no lo veo necesario. Y ahora es cuando sí entrará en juego el aceite de oliva virgen extra. Otra matraca de la pera limonera que no vamos a perder nunca. Aquel que os diga que en las recetas peruanas, mexicanas, asiáticas o congoleñas, no pega el aceite de oliva virgen extra, perdonadme, pero no estoy en absoluto de acuerdo. ¿Tú te crees que si en el Congo, si en China, si en Kuala Lumpur tuviesen aceite de oliva virgen extra, no le iban a poner a su receta? Pues como que no, como que eso es una trolaca como la copa a un pino. Simplemente que no tienen y por eso no le ponen. Vamos a poner por aquí, lo primero que nos interesa que se dore, que es la seta y take. A continuación, vamos a poner el jengibre, que lo vamos a rayar. Si queréis picarlo a cuchillito, ya sabéis que me gusta más. Está lavado, por lo cual no lo pelo. Vamos a poner el equivalente más o menos a una cucharadita de café. Tal que así, ¿vale? Yo creo que con esa cantidad vamos a notar el picorcito sin que sea nada agresivo. Y lo bueno del wok es lo que os decía. Mirad, wok the fuck. Vamos salteando, que se dore y no se cae nada. Y a medida que entren más ingredientes, pues mejor todavía. Vamos a poner por aquí, que ya lo he cortado, pimiento rojo y pimiento verde. Receta fantástica para hacer un poco aprovechamiento. Para hacer limpieza de nevera en el mejor de los sentidos. Que no se trata de que le pongas el limón chuchurrío y el yogur caducado. Se trata de que vayas un poco a la nevera. Y tienes un arbolito de brócoli, en buen estado. Pero un arbolito que como para una comida, como que no da. O sea, tienes dos ajetes perdidos por ahí. Tienes un trozo de rábano. Pues todo para adentro en esta receta. Que el cerdo es muy agradecido. Y lo va a integrar todo, vamos, de maravilla. Ajetes, que podrías poner ajos perfectamente. Pero a mí para este tipo de recetas como que me gusta más masticar el ajete. Esto por acá. Muy bien. Y va para adentro. Los vegetales tienen que quedar doraditos. Crujientes, pero doraditos. Así que la sal, o en este caso la salsa de soja, la ponemos tirando hacia el final. Ahora ya que tiene protección, ponemos el jengibre. Por acá, perfecto. Y nos falta... Bueno, yo cuando hago un salteado de verduritas, hay una cosa que no puede faltar. Sí que puede faltar, si no tengo. Pero la verdad es que me fastidia mucho cuando no tengo. Y es la zanahoria. Porque es muy dulce y muy crujiente. Así que me gusta mucho poner zanahoria. Y eso para mí sí que es indispensable. Así que vamos a ello con la zanahoria. Y con la cebolleta. Como siempre, dividimos la cebolleta en dos. El tallo más verde lo utilizaremos para la parte final para decorar. Y la parte blanca para saltear. Y con la zanahoria... Taca, taca. Cortamos en cuatro. Luego en daditos bastante gordos que al masticar de angustera. Perfecto. Y con la cebolleta... Mira, este tallo lo voy a guardar por acá. Y con la cebolleta, tres cuartas partes de lo mismo. Vamos a guardar esta unión que tiene con la rama. Y vamos a cortar cuatro gajitos tal que así que quedan muy cookies. Creo que con eso es suficiente. Todo esto va para adentro. Muy bien. Y ahora tenemos que dorarlo. Y a dorarlo también, ¿por qué no decirlo? Tal que así. Vamos salteando. Dejamos que coja temperatura. ¿Qué fuego usamos? Pues como en cualquier wok, tenemos que usar fuego a tope. Yo, de hecho, le voy a poner el turbo si consigo atinar. Ahí está. Le ponemos el turbo. Y vamos a dejar que esto se dore a fuego fuerte. Mientras tanto, las almendricas. Mirad, son almendras marconas, sin piel. Quiero que se tuesten y que cojan el saborcito de todo. Así que las pongo desde ya. Como si fuesen parte del sofrito. Dejadme aproximadamente cinco minuticos. Porque en cuanto esto esté dorado, juntamos el cerdo, la salsa de soja. Bueno, los ingredientes que faltan. Y el arrocico han pasado aproximadamente diez minutos. Vale. Bajamos el fuego ahora que ha absorbido todo el caldo. Y dejamos otros diez minutos ahí tranquilamente, de reposo. Y con este método, mi método. Bueno, no es mío, es de los asiáticos. Pero me lo quedo. Con mi método, el arroz sale perfecto. Sonido de cascabeles. Y mirad, mirad. Esto es la maravilla para mí esta receta. Cuando la almendrita tiene partes así churruscadas, ha llegado el momento de integrar con el cerdo. Mirad el mejunjito que hemos hecho. Deja un cerdo crujiente. Que luego va a absorber todo el sabor de lo que le vamos a poner. Así que, venga. Reunificamos el cerdo, las almendras, los vegetales. Y no queda ahí la cosa, amigos. Subimos el fuego. Entremezclamos un poquito. Y le vamos a poner salsa de soja. Recordad que las verduras no llevan nada de sal. Y que al cerdo le hemos puesto la justa y necesaria. Así que ponemos un buen chorretón de salsa de soja. Miel. Vamos a endulzar un poquito. Con una buena cucharada de miel de nuestra tierra. Y así se produce una vez más la caramel y sasao que tanto nos gusta en las recetas. Ahí está. Y además le vamos a poner para aromatizar. Se puede poner... Al final se trata de hacer un agridulce. Se puede poner zumo y ralladura de limón. Y si te apetece más, pues le ponen zumo y ralladura de naranja. Que hoy nos ha dado por ahí. Otro día será diferente. Como siempre, las matracas que no cambian de la pera. Si cortáis cítricos, lavamos cuchillo y secamos en el momento para que no se pierda el filo. Y vamos a sacar el zumo de media naranja. Depende de lo que saque esta media naranja, le pondremos medio o le pondremos algo más. Ponemos por acá. Perfecto. Luego los toques finales. Sésamo, cebolleta y cilantro que los guardamos para el final. ¿Y ahora qué nos queda? Pues nada, un momentito de relax. De todas maneras vamos a ver el arroz. Que tengo gan y casi de que lo veáis. Hemos tenido entre 10-12 minutos cociendo. Más luego hasta otros 15 minutos de reposo, más o menos. Más o menos, ¿eh? Tú tienes que ir echando un vistazo, que no todos los arroces se comportan igual. Todo eso tapadito. Y cuando llegas a este punto, mira. Perfecto. Es un arroz un poquito más cocido de lo que nos gusta a nosotros el punto, pero que va a hacer como de pan, de aglutinador, de todo lo que tenemos en el wok. Está perfecto. Por aquí, dejadme que salte esto. Que se embeba todo bien de ese mejunjito mágico que hemos creado. Que la miel se reduzca hasta caramelizar. Volvemos emplatando. Tengo un hambre que pa' qué. Más que el perro un cierre. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre nuestro wok con una base de arroz. Os ha gustado esta tonada, ¿verdad? Cerdo con almendritas. Rematamos la faena. Tengo aquí el tallo de la cebolleta y unas ramicas de cilantro, que van a refrescar y dar un sabor tremendo. Con esto es suficiente. Venga, rematamos la jugada con esto. Y le ponemos sésamo. Amigos, esta receta sin picante, pues si no te gusta el picante, pa'lante. Pero si eres que de los míos, yo creo que esta receta sin picante, pues como que no. Así te vamos a coger un poquito de riracha. Mira, me han boicoteado. Es una riracha que está recién nuevecita, recién comprada, y me han dejado aquí el precinto de seguridad. Me boicotean los compañeros. Pues no pasa nada. Para que veáis que la pera es un programa sincero, franco, en el que las cosas suceden tal y como vienen, quitamos el botecito de la riracha y ahora sí que sí, unos puntitos de riracha. ¿Qué me decís de esta receta? Precio de coste ridículo, disfrute máximo. Seguimos con la filosofía pera limonera.